Los caminos de la vida son como yo pensaba Y aunque miren mi caída, le estepo de volada Perdón mamá si es que le fallé, solo usted sabe donde tropecé Solo usted sabe a quien le lloré, pero se lo juro ya me siento bien Ya no hay marcha atrás, ando más pegado, no lo entenderás Lo que yo sacrifique y tuve que dejar atrás Me dijo la vida, mi hijo un día se multiplicará Ande buscando una jaina que se va cuando no hay varo Los amigos con los dedos de las manos son contados El güey que te traicionó nunca más se le tira un paro Porque vuelve a traicionarte si otra vez le das la mano Me dijo mamá, cuidado porque que eres bien confiado No le creas, no sonrisa, yo sé muy bien de lo que hablo Un día van a traicionarte, cambian solo por un varo Dicho y hecho jefecita, los perros salieron bravos Mordirlo en la mano y yo no olvido lo pasado Tampoco quiero venganza, la vida te cobra caro No tengo por qué esconderme siempre que he sido bien claro No es que yo sea culero, ustedes se lo buscaron Los caminos de la vida son como yo pensaba Que miren mi caída, el estepo de volada Perdón mamá, si es que le fallé Solo usted sabe donde tropicé Solo usted sabe a quien le lloré Pero se lo juro, ya me siento bien No quiero caerte bien, traigo otro rollo en mente La traición ya la conozco, sé muy bien lo que se siente La libertad te hace familia, la sangre que hace pariente Los problemas, los arreglos, solo casi ha sido siempre No ocupo contar la gente, nunca me gustó su archiva Pero que hablen y murmuren, eso es lo que me motiva Las cosas que les conté, que todo mundo se las digan Tengo más para matarlo, pero dejo que le sigan Los caminos de la vida no son como yo pensaba No hay amor, ya no hay latar, no hay amistad, no existe nada Yo soy muy agradecido, chale, pa' que la cagabas Estuvieras donde estoy, tú siempre con tus mamadas Me gano mi dinero, no le pido nada a nadie Si trabajo, no trabajo, que eso que le valga madre Si hay problema, no me escondo, tampoco les doy detalles Solo miro, escucho y callo, no que ellos serán bien calles Los caminos de la vida son como yo pensaba Y aunque miren mi caída, le estoy a poder volar Perdón mamá, si es que le fallé Solo usted sabe donde tropecé Solo usted sabe a quien le lloré Pero se lo juro, ya me siento bien Oye, ja, ja Ahí quedo esa madre Nada más para que vean y cuenten, loco El cachorro Pecado Family ¡Nos vemos! Gracias.